Dice La moción de Maestro Antonio Cantare No puede morir si no estás a mi lado Si tú no estás No me vayas a dejar El aire me falta Se quita el corazón Donde quiera que tu etapa Vale más la palabra, vale más la eternidad Y un vacío en soledad Donde haya otra chica como Sin tu red Yo me voy a morir Ya no puedo seguir Dice Solo puedo ser feliz Estando junto a ti Para siempre Que me estuve en tu grito No me asombre Si tu voz Al vacío en soledad Una vista en altava Y veras y rondas Como hacer sin nubes Vale más la palabra, vale más la eternidad Y un vacío en soledad Y la brisa que hay Una huella Que la Como dice Yo me voy a matar Todo puede pasar En la tierra Solo puedo ser feliz ¿Para quién? Para siempre Tú no estás Si tú no estás Si tú no estás Yo me voy a matar Si tú no estás Necesito de tu cuerpo Ha llegado el momento de aparte Si tú no estás Quiero sentirte Que tú no estás Y debemos pedirte Que tú no estás Que si tú no estás Si tú no estás Si tú no estás ¿Cómo voy a hacer? Para amarte y estrucarte Si tú no estás 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 Chacha No me vayas a dejar No me vayas a dejar No me vayas a dejar Muchacha Muchas gracias ¡Arriba la alianza! ¡Arriba la alianza!